Tardos venenosos que esquivar te hacen progresar No hay sitio en tu interior para albergar la frustración Una premisa que ha dolor dentro de ti Luz ya con esfuerzo y corazón, construye tu viaje Trabajos de mi vida, te hacen tu recorrido Aunque usted llegue a la quinta, sonreando cada vez que el destino Soberante de ti, ya estarás de tu vida lo comprendido Su falso bienestar y un escudo sorprendido Es lo que tu camino se hace a caminar